Hola, Dios te bendiga, soy tu amigo Josué Mar y quiero leer este versículo contigo, 1 Corintios 2.9 Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amo. En palabras del apóstol Pablo, él nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de misterio y sorpresa. Sus planes y bendiciones superan nuestra comprensión. Es asombroso pensar que Dios tiene cosas preparadas de forma extraordinaria que ni siquiera puedes imaginar. Y quiero que descanses en esta verdad y vamos a explorar cómo podemos experimentar entonces esa abundancia en la vida diaria. Imagina un tesoro escondido, más allá de tus sentidos y de tu expectativa. Así es el amor de Dios por nosotros. Él nos tiene preparadas bendiciones que desafían nuestros límites. Con él, los sueños más audaces cobran vida y las esperanzas más altas se vuelven posibles. Ya en la segunda parte de este versículo, encontramos la clave para recibir estas maravillas de Dios. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué quiere decir esto? Que tu amor y tu devoción por Dios abren las compuertas de su generosidad. Ya no te conformes con lo ordinario, sino que vive una vida con una expectativa emocionante de lo que Dios va a hacer en tu vida. Cada día se convierte en una posibilidad de descubrir este tesoro escondido. Cuando esperamos lo extraordinario, nos encontramos con lo sobrenatural. Y quiero invitarte hoy que sigas esperando las cosas extraordinarias para tu vida de parte de Dios. Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!